Resultado, razón o causa. That's why. ¿Qué significa that's why? Por eso es por lo que... Esto es por lo que... I think... Comics... Are funny. That's why... I read them. Por eso los leo, ¿vale? Therefore... Terefore... Terefore... Por lo tanto... Estepona... Is... Beautiful. Therefore... You've got to come here. Y punto... Y te callas... As a result of... As a result of... Como resultado de... Por ejemplo... As a result of... Como resultado de eso... Sí... Como resultado de... Como resultado de... Of... Not... Studying everyday... Fíjate... Fíjate que va con ING... ¿Vale? Probablemente... Una proposición... Everyday... You have failed... Fail... Consequently... Consecuentemente... Consecuentemente... Yo no pongo ejemplo... As... Como... Pero... As... Como... Es de... As... I was studying... Como yo estaba estudiando... I couldn't go out... No puede salir... ¿Vale? Sí... ¿Para qué? ¿Que pongo el aire? Este es un cubo de agua... Yo he puesto el aire... Mete para allá... No, ponte más para allá... Ponte allí que te da el aire... Ahora se desmaya... Le tenemos que hacer boca a boca... Yo sé hacerlo... Yo no sé si tú te vas a dejar o no... Jejeje... 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 Te vas a hacer peor remedio... Que la enfermedad... Sí... So... So... Así que... Así que... I was tired... Estaba cansado... So... I took a nap... ¿Por... Hella una cistecita... ¿Vale? Hecha un... Pero ellos no tienen concepto de... Siesta... Un nape... Un 15 minutos... 20 minutos... La siesta aquí es... Ligeramente distinta... aquí viene where as mientras que where as uy me falta la e mientras que con aquí I like waiting where as he likes listening to music so that te suena el so that y el sacha viene aquí pero bueno se usaba con un con un con un adjetivo I am so tan yo soy tan hermoso I am so beautiful that everybody decides soy tan guapo que todo el mundo me desea sea maricón maricón es que me salgo la guapo que soy y la diferencia con el such es que such tiene que llevar un sustantivo es por ejemplo decir he is such a lovely boy es un chico tan agradable vale entonces tienes que poner un adjetivo pero también sustantivo se refiere al chico y podrias poner that everybody loves you